Este es el momento, no hay más momento, se van las weas que se va todo para atrás, este momento hay que vivirlo a esa hora, el ahora hay que vivir, lo que pasó, si alguno está enojado con otro, esa wea se fue, porque este momento es el momento perfecto, este momento es el momento santo y este momento es el que vamos a dejar la mansa cagada cabrón, vamos con todo, vamos con todo, vamos a dejar la cagada, somos un equipo, somos un puño, somos un puño, todos descansamos en el otro, todos confiamos en el otro, dejemos la cagada conchetumales, dejemos la cagada, vamos weón, vamos cabros, vamos cabros, vamos cabros, la energía. Tanta se me está batando, oye ve que se saco mambo, traigo una sanduca que no puedo pilotear. Oye ve que se saco mambo, bebé dos profesionales, arriba el balón, pues quiero andar, y no me quiero bajar, esto se va a descontrolar, descontrolar, descontrolar. Oh, hey, 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 hey Saca el vino en un cabezón, saca el vino en un móvil Saca el vino en un cabezón, saca el vino en un móvil Saca el vino en un cabezón, saca el vino en un cabezón Te gocemos la noche entera, este vino es para cualquiera Inyección de cumbia en la vela, vamos a ver con el brazo y ya te le quieras Saca el vino en un cabezón, saca el vino en un cabezón, saca el vino en un cabezón Tanta se me está matando, óyeme quién se está tomando Traigo una sandunga que no puedo pilotear Mi grado está preguntando, óyeme quién se está tomando Me veo profesional, arriba del balón me quiero andar Y no me quiero bajar, que esto se va a descontrolar, descontrolar, descontrolar Gracias